qué tal gamers, los saludos amigos de NerdStar con un nuevo vídeo de NerdForSpinoLimits para dispositivos móviles y bueno estamos de regreso ya vengo con los en vivos vengo con todo quería hacer este vídeo para informarles que voy a estar en facebook así que si aún no me siguen en mi página ahí voy a estar haciendo los en vivo los vamos a resubir pero si me quieren ver en vivo pasar a saludar ahí en mi página de facebook me nos van a encontrar a toda la comunidad activa el grupo mi página y todos voy a estar haciendo los en vivo ya voy a pasar el calendario ya tengo todo el equipo ya tengo todas las ganas de regresar a por ustedes y traerles muchísimo más contenido amigos así que se vienen eventos en vivo con cámara con todo con musiquita relajante para pasársela bien y bueno ya saben si quieren compartir o hablar de cualquier tema voy a estar jugando de todo tipo de juegos pero voy a tener tres días especiales para NerdForSpinoLimits así que cracks prepárense que se vienen los en vivo y van a estar buenísimos y bueno vamos a ver si puedo conseguir más de algo para estar regalando ya saben de que antes lo hacía lo dejé de hacer pero ahora quiero recuperar este y bueno vamos a ajustar un auto que aquí se los tengo era un auto que a mí me encanta una belleza de auto este jaguar cx 75 es una preciosura quería ajustarlo con ustedes porque ya saben que es tradición mía desde que tengo el canal ajustar los autos para ustedes así que bueno veamos esta belleza de auto amigos a mí me encanta trae su propio vinil está hermoso me fascina lo bien que va lo bien que se ve quiero no lo he tuneado no lo he tuneado de de irle de cambiarle el diseño o por lo menos los colores así que vamos a hacerlo tampoco estaba como de fábrica así que primero ya lo ajusté ya lo vieron y ahora sí vamos al taller de tuneo vamos a dejarlo bastante bonito bastante presentable así que el jaguar vamos a ver qué se le puede modificar que realmente no es nada vean el jaguar es muy poco los rines los rines me pasa algo con los rines que los que trae son hermosos vean esos rines pero lo único es de que tal vez el diseño no deja que sean tan disfrutables vamos a bajarlo vamos a inclinarle un poco verán qué guapo se ve que hermoso el auto es una belleza ya trae su diseño trae su diseño que es el que con el que lo ganamos y hay en varios colores ahora esto no sé en sí de qué color dejarlo pero era que bien se le ve el naranja se le ve muy muy bien y el verde este verde también se le ve precioso con blanco creo que el oscuro está mejor vamos a ver algún tornasol este naranja es que el naranja y el verde se le ven muy bien colores que han sido parte del canal el azul y el esto se miran un poquito aburrido y ese pues pues tiene su tiene su toque este y este es que este se ve precioso con esto es muy similar con el que viene el auto vamos a dejarle ese porque se mira muy bien el color base es un negro mate que está hermoso pero el gris vean qué bien se mira el gris amigos ese gris se mira muy muy bien se le mira hermoso ahora lastimosamente las ruedas me encanta verlas de color oscuro pero pero quiero ver de un color bastante brillante no se le miran se le mira hermoso el color lastimosamente no creo que sea un color para dejarle yo creo que esta verde tonasor le quedan bien para que sean un poco más disfrutables y bueno las pinzas de freno las tengo de color verde y como el otro color es un verde más más oscuro creo que las voy a dejar amarillas creo que si amarillas para que por lo menos se vea algo ahora neones podría ponerle si tuviera oro pero ya saben no tengo nada de oro ya le tinte las lunas creo si no estoy mal deberían de estar pintadas completamente oscuras como como a mí me gusta y este es el diseño amigos guapísimo el auto que belleza es una belleza lástima que aún no le ha llegado su semana de rivales clandestinos me quedó yo creo que me quedó muy bonito el color de las llantas me tiene me tiene intrigado solo quiero ver si no si no le puedo cambiar este a uno que sea un poquito más radioactivo no a este amigos está precioso vamos a verlo vean combina con el otro color completamente si combina solo que al ser tornasol cambie un poco pero no creo que sí definitivamente el verde el verde se le mira más bonito se le mira muy muy bonito bueno es el primer auto con llantas verdes amigos así que nada mal nada mal no me puedo quejar a este auto no se le puede hacer algo más podríamos ver el tema de del alerón trasero creo que es lo único que si trae el tema del alerón dejárselo bajito no se mira feo tiene que llevar el alerón alto bueno amigos ahora sí lastimosamente la semana de este auto todavía no es creo que es más adelante ni siquiera ha empezado con esto para que vean no he empezado porque quería empezar yo creo que la ni siquiera la próxima semana en 15 días empieza la semana de este auto ya vamos a tener actualización y lo más probable es que estemos corriendo auto de evento por eso lo quería hacer antes así que vamos a probarlo en campaña vamos a probarlo contra marcus que es de los más complicados y antes de todo antes de probarlo vamos a darle toda la potencia que el auto se merece y tiene que tener así que veamos si se mira muy bien en verde 1017 pr máximo pero ya ajustado veamos cuánto nos va a dar 1136 que locura amigos qué bien qué buen auto 1136 yo creo que esa semana la voy a tener muy fácil vean ahí el juego se está auto guardando así que bueno vamos contra marcus y no no quiero este quiero mi nuevo jaguar cx 75 y este es un auto prototipo creo que hay seis en el mundo y todos son prototipos ninguno es un auto final así que vamos a probarlo y ver qué tal contra marcos bueno qué mala racha que mala racha esos últimos choques amigos pero el auto va espectacular la verdad que le gana con una gran ventaja creo que un hype ajustado tuneado le gana con demasiada ventaja marcus así que no hay ningún problema para ganarle y el auto créanme que es una belleza si lo pueden ajustar haganlo yo sé que ustedes los que ya llevan tiempo en el juego creo que la mayoría ya lo tienen o ya están por ajustarlo y vale muchísimo la inversión es un auto que está muy bonito tiene buen estilo los rines verdes es el primer auto con rines verdes que hago amigos así que no me arrepiento ya lo yo ya me están dando ganas de ponerlos oscuros nuevamente pero pasemos hasta la semana que toque correr con el auto con los rines verdes y digan en los comentarios que tal les pareció este auto cracks gracias 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 por todo el apoyo ya saben vamos a estar en vivo en facebook voy a estar ahí compartiendo una hora o dos horas o lo que se pueda con ustedes voy a estar jugando force horizon también así que cracks gracias por todo ese apoyo pásensela bien y nos vemos el día de mañana con un nuevo vídeo de esta hermosura de jaguar cx 75